Nellie Sue es una mujer criol que vive en el barrio 19 de Julio, quien se dedicó durante muchos años a hornear pan de coco, bon, patí y muchos otros productos tradicionales de la costa caribe, con el fin de poder construir su pequeña vivienda. Durante varias décadas, luego de que Bluefields fuese declarada ciudad, las oportunidades de empleo eran tan escasas. Sin embargo, Nellie Sue nos cuenta que ella pudo obtener un trabajo en las empresas camaroneras que existían en ese momento y que junto a este trabajo también horneaba pan para poder llevar la difícil situación económica. Yo horneaba y llevaba al mismo tiempo a vender en la fábrica, mientras yo vendía, estaban en receso las mujeres todas, entonces vendía así. Aunque Nellie empezó su negocio con un pequeño caldero en el que solo horneaba 80 panes durante el día, con tandas de 15 a la vez, esto le ha ayudado a sacar adelante a sus tres hijos, que al día de hoy han finalizado sus estudios y le continúan ayudando. Se hace el pan y cuando ya lo miras crecer más o menos, ya tienes el caldero en un fogonero con su tapa y carbón encima. Ya el caldero caliente lo engrasas con un poquito de aceite, entonces comienzas a poner. A veces el caldero, depende del tamaño, a veces agarra 15, a veces 10 es más pequeño, a veces 20 los calderos grandes. Entonces ya depende. Mi caldero agarraba 15. Yo ponía 15, sacaba, volvía a meter otro 15 y así. El mayor impulso que tuvo Nellie fue el anhelo de salir adelante junto a sus tres hijos siendo madre soltera. Y esto ayuda de ejemplo a muchas mujeres para aprovechar cada una de las oportunidades que se le presentan en la vida y así poder generar ingresos a su familia. Es sacrificio, es un sacrificio. Y yo sé que, bueno, yo solo tuve tres hijos, pero habemos mujeres que tenemos seis, nueve. Les es un poquito más difícil a ellos, pero Dios siempre provee, Dios siempre ayuda. Siempre pensé en algo más grande, pero nunca, nunca, siempre decía ¿cómo? No sé. Pero yo voy a hornear hasta donde yo pueda y yo lo voy a hacer. Siempre con una visión de que lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a conseguir? No sé. Pero yo siempre buscaba cómo alzar un poquito de dinero, a ver hasta dónde podía y así. Nellie asegura que es difícil educar a unos niños mientras trabajaba en las empresas y tenía que hornear pan, cuando también tenía que dejar a su hijo mayor de nueve años, cuidando a su hija menor de tres años. Nellie Siu es el vivo ejemplo de una mujer costeña que se dedica a hornear y a trabajar en su casa desde hace muchos años, con el fin de llegar a tener lo que ahora Nellie considera un éxito. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.